o comentario del partido Chema Chema tiene mucho trabajo y yo creo que aquí es donde también te das cuenta que no basta con estar identificado con el plantel con el perfil tigre, bla 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 puedes tener 4 o 5 personas en tu equipo de trabajo, pero si no tienen ellos la capacidad y la calidad y la experiencia, que ojalá, yo espero también Eduardo Ciro, que a la gente le quede claro que no se trata nada más de mételo porque aquí he estado siempre, mételo porque es nuestro perfil, ya te demostraron está Marcos Ayala, está Hugo Ayala hay un niño que toda la gente se pelea por él y está Chema y esto no jala entonces tampoco quiere decir que sean malos pero quiere decir para mí que les falta experiencia que no es su momento todavía y que ojalá algún día lo sea, pero ahorita ahorita, hoy no es el momento para que ellos estén en el equipo y ahora sí aplica y ahora para el perfil rayado para todos esos aficionados que es que deberían de traer a Lucho Pérez es que deberían de traer a Walter Erviti dale chance a Denigris dale chance a Denigris dale chance a Denigris a Nico Sánchez que ahí están, que aman la camiseta, la institución ponle tú que sí ponle tú que sí que sí la aman pero ya esa experiencia ese bagaje esa la hora cero de de modificar y y tratar de de hacer cambios al momento de un partido esa experiencia pues se la da obviamente el el tiempo y tiempo es todavía poco lo que tienen dirigiendo ahí está Lucho Pérez en las elecciones inferiores fracasó fracasó no pasó al mundial de de la sub 17 sub 20 no cualificó a juegos olímpicos entonces es un proceso que todos estos técnicos novatos tienen que ir este aprendiendo en este camino en en segunda división en divisiones inferiores pero ya dirigir a un equipo como Tigres ahí está su perfil Tigre pues no fue lo esperado y si tienes a Hugo Ayala y un niño al Chima Ruiz tres jugadores que pues en la historia de esta institución son históricos Chima desde el descenso ascendió y hizo grandes cosas con el equipo muchos títulos suman tanto y un niño y Hugo Ayala y y no por eso vayan a ser buenos técnicos entonces ahí sí se sí se equivocó a lo mejor la la directiva no se equivocó en el sentido de escogerlos pero sí al nombrarlos como técnico al Chima Ruiz nada más lo hubiera puesto el nombre de interino es que hay cosas que no vienen en el librito Lalo y yo creo que la gente se le olvida en la escuela en los trabajos en el fútbol donde sea no todo es el librito hay situaciones que se acarga esto no venía ahí ¿cómo lo resuelvo? o sea pero a veces a veces la gente piensa que ya con eso ya alarmó no o sea te falta la otra parte ahora sí que te falta el trabajo de campo y te falta entender también que tienes un rival enfrente que también está modificando y que a veces tiene más experiencia que tú y que a tú por tú no le vas a ganar pero ahí es donde deben entrar tus soluciones y las que te va a proponer tu cuerpo técnico si no tienes eso si aparte de que tú por eso dicen si no sabes júntate con el que sabe pero si tú no sabes y con los que te juntas tampoco Diosito te bendiga y mirar en TikTok ay señor ¿verdad? pero pues bueno es que perdón dime no 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 échale es eso que dice Lalo que lo hubieran dejado como interino lo que pasa es que directiva cuerpo técnico cada quien juega sus estrategias cada quien juega su torneo y obviamente lo que quiso hacer Culebro es un dejo de profesionalismo un dejo de no somos ningunos improvisados no importa que se vaya coca tenemos capacidad tenemos este gente preparada y pues nada que ver ¿verdad? obviamente me imagino que en aras de esa intención es porque lo nombran técnico ya o sea como que tenemos el plan B sin ningún problema siendo que con laxiste obviamente no y aparte yo creo que pensó Culebro a este equipo le invertimos más de 10 millones con Ibañez Gorriarán y Lainez ¿qué puede pasar mal? este equipo se debe de dirigir solo bueno y es que en teoría sí la verdad no está mal pensado o sea ¿qué necesitas hacer para no echar a jalar a ese equipo? o sea ¿qué tan mal lo tienes que hacer? es nada más ponerle un técnico sin experiencia si es lo único y con eso decía un amigo antes de que de que ganara López Obrador yo voy a votar por él ¿qué puede pasar? no podemos estar peor ¿pa' qué lo retas? ¿pa' qué lo retas? y acá ves lo que tiene tienes contratado a veces cualquiera cualquiera lo hace jalar pon al chima pues no señor presidente no lo aporto ya sabe que yo no estoy a favor de usted siempre estaba a favor no lo aporto no lo aporto no lo aporto Gracias por ver el video